Así es, mira, nosotros el 21 empiezan a llegar los directivos de la Confederación y de la Mexicana del Pacífico, porque el 22 aquí en Culiacán tenemos la Asamblea Ordinaria del mes de junio, donde vienen todos los presidentes y gerentes de la Liga Mexicana del Pacífico, y al día siguiente, el 22 y el 23, vienen la gente de la Confederación, de los diferentes países que asistirán al hacer el Caribe, para afinar los últimos detalles y ahí arrancarnos ya oficialmente con ese evento. ¿Algún trabajo aquí en el estadio, como lo van a mostrar la Confederación, qué van a presentar? Va a haber montajes como los hicimos en el 2001, el Hospitality Room, tanto para directivos como para los medios de comunicación, es donde se les asiste, se sirven las bebidas, los alimentos, están las salas de espera para los jugadores que asisten al segundo juego, y afortunadamente las instalaciones del estadio nos van a permitir tener todo ese tipo de instalaciones de mejor manera, que en el 2001 que fueron montajes de muchas carpas, ahora va a haber carpas pero menos. Una última, ¿ya te han definido las primeras firmas para el DRAF? Está precisamente Tellez y Ray Padilla viendo la academia, muchachos de Culiacán que están ya participando en la academia, y de ahí ver cuál es el mejor o los dos o tres mejores prospectos, porque acuérdate que hay que sacar gente, para meter gente y ahorita afortunadamente el roster de los tomateros es muy completo. Gracias. 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 Gracias.